Una pequeña reflexión. No hemos gestionado bien nuestras emociones, nuestros procesos evolutivos. Entonces nos hemos bloqueado y hemos intentado una limpieza, no ha dado resultado. Otra limpieza no ha dado resultado y otra limpieza y no ha dado un resultado profundo y duradero. ¿Por qué? Porque esas limpiezas no apuntan a un aprendizaje interior. No apuntan a aprender a gestionar las emociones, aprender a perdonar, aprender a soltar el pasado, elevar la vibración. No tienen un trabajo o herramientas que vayan por este tipo de camino del cual hablo yo. No. Entonces solo son limpiezas que contemplan lo externo. Vamos a prender un incienso en el espacio vital que está bloqueado. Vamos a hacer tal ritual. ¿Eso puede ayudar? Sí. Pero resulta que al otro día yo me levanto por la mañana y soy la misma persona que no sabe gestionar sus emociones. La misma persona quizá egoísta, la misma persona que no puede elevarse y enseguida cae al barro, a lo más bajo, y empieza un conflicto, una discusión, una pelea. De pronto me levanto por la mañana, hago mi día y recuerdo al daño que me hizo tal persona. A partir de ese daño nunca pude recuperar mi equilibrio, mi armonía. Entonces todos los días quedo atrapado en esa obsesión. Entonces no estoy sabiendo gestionar mis emociones. No estoy sabiendo gestionar la historia que me cuento todos los días, mañana, tarde y noche en la mente. No puedo lograr la paz. No puedo lograr la paz. Porque la paz no se va a lograr. Es un bien muy preciado que no se logra desde afuera, se logra desde adentro. Y es muy caro el aprendizaje de la paz. Entonces, en la magia, o en los procesos de limpieza mágico, se debe trabajar la mente y las emociones por obvias razones, por razones en las cuales estoy explicando acá. Y si ustedes lo piensan, si alguno no lo entiende, no lo entiende, no hay problema, no llegó su momento, llegará el día de mañana o el año que viene, en algún punto lo va a entender. Si uno le presta atención a eso, se da cuenta que no saber gestionar o armonizar tus emociones, no poder calmar la mente, es lo que te ha metido en tantos problemas. Porque puede haberte pasado algo doloroso en la vida, como a todos los seres humanos. Todos hemos experimentado el rechazo, un abandono en el amor, hemos experimentado la enfermedad, bloqueos de todo tipo, la falta de dinero. Pero frente a eso, si tú te paras con la mente fluyendo, vibrando alto, con la mente a tu favor, gestionando tus emociones, buscando lo positivo de cada situación, por más oscura que sea, vas a avanzar. Ahora, una persona que no sabe cómo controlar sus emociones, que no se autoconoce, se va a desbordar frente a una situación dolorosa, el abandono de una pareja. De todas maneras, yo entiendo que es normal, el abandono de una pareja va a provocar un desborde en todos los seres humanos. Pero si uno sigue desbordado seis meses después, un año después, dos años después, tres años después, y nunca pudo recomponer su vida, haya pasado lo que te haya pasado, un abandono en el amor, una gran desilusión, una situación de mucha violencia por la que tú atravesaste y no pudiste recomponer tu vida, el problema está ahí porque uno no se ha podido purificar. Entonces todo el tiempo tu mente está pegada a eso que ocurrió y todo el tiempo generas emociones tóxicas de baja vibración. Entonces vas de un brujo, de otro brujo, haces un ritual, otro ritual. Los rituales tienen que estar complementados por procesos de autoaprendizaje, de autoconocimiento. Si no pasa esto. Entonces muchas personas han buscado los rituales equivocados durante años y dicen, bueno, entonces ahora quiero entender lo que usted propone. Entonces quieren entender en cinco minutos lo que no han podido entender durante cinco años, de hacer rituales de acá y de allá. Rituales que nunca han enfocado el autoconocimiento. Porque el ritual bien hecho es autoconocimiento.